Amigos Invisibles, sé que estamos de vuelta, mi nombre es Rodor Ospedal y vamos a hablar de la lista de clasificados del Arnold Classic en la categoría Classic Physique, les voy a comentar algo bien importante, 9 hasta este momento pudiese cambiar esta lista lo que sí les voy a decir es que a la derecha tienen el Top 15 del Mister Olimpia, podemos observar que de este Top 15 del Mister Olimpia solo aparece en la lista del Arnold Classic para dentro de 7 semanas, este evento va a ser del 3 al 5 de marzo tenemos a Alex Cambronero, Kalensinski, tenemos también por aquí a Rocha y Mike Sommerfeld, más nadie los demás son chicos que no pudieron estar en el Top 15 o no fueron al Mister Olimpia, para no generalizar ustedes van a ver la fotografía de cada uno de los competidores va a ser en el mismo orden que están viendo la lista aquí, comienza con James Brown, después Alex, después vamos a ver a Neil por cierto, en el caso de Neil Corey, él dijo que se había retirado del Classic Physique para irse a la categoría abierta pero aparece en esta lista, estuve revisando en su cuenta de Instagram, no ha formalizado en el sentido de que, bueno, no voy decir, no voy a participar en ese evento antes de irme para la categoría abierta otra cosa importante, a Darwin Uribe, él había dicho, caminando hacia el Mister Olimpia, que no iba a participar más en lo que nosotros llamamos el Classic Physique la categoría, se iba, los rumores que había escuchado eran a 2.12, pero es que Darwin mide como 1.71, 1.72, pero bueno, yo no sé si le irá bien en esa categoría a 2.12 libras con esa altura lo cierto que, bueno, confirmó en su cuenta de Instagram que sí va a participar no sé si es que definitivamente se va a quedar en el Classic Physique o va a participar aquí después se va a ir a la categoría 2.12 libras lo que sí quiero leer es algo bien importante yo no entiendo por qué hacen estas reglas de esta manera y las cambian un año y después a otro no dejan algo de una sola vez y si se le hacen cambios que no sean cambios tan radicales escuchen esto, cualquier excampeo Mister Olimpia todavía posee lo que podemos llamar una elegibilidad para competir de por vida pero, esto lo estoy leyendo aquí la elegibilidad no es automática cuando es de más de 5 años, como el caso de Jeremy Buendía porque recuerden que Jeremy Buendía compitió en el 2018 pero no ganó, quedó de cuarto Jeremy no gana desde el 2017 si ustedes sacan la cuenta ya exactamente para este año 2023 han pasado los 5 años que ellos dicen aquí ¿qué tiene que hacer Jeremy? supuestamente aquí dice que él debe comunicarlo a la federación para su aprobación así como están escuchando ahora, si nosotros vemos el sistema de calificación de este año que es totalmente diferente al del año pasado tenemos el ganador de cada una de las categorías clasifica o en lo que es el periodo el periodo ya comenzó amigos todas las competencias después del 20 o 22 de noviembre que fue cuando cerró el periodo del año pasado y ahí en adelante hasta el 9 de octubre vendría siendo lo que es el periodo para clasificar para este Mr. Olimpia 2023 bueno, aquí mismo lo tengo sí, ya lo voy a leer sí, desde el 21 de noviembre del 2022 y termina el 9 de octubre del 2023 el periodo el sistema de clasificación para ese periodo es de esta manera el top 5 del Mr. Olimpia 2022 y también el top 5 de los chicos de las sillas de ruedas automáticamente quedan clasificados después vamos el otro sistema de clasificación que vendrían siendo el resto de las categorías wellness bikini classic physique 212 libras fitness Memphis physique y si me faltó alguna women bodybuilding que otra me falta por allí bueno, si me falta una que no la nombré ya ustedes saben que es lo mismo el top 3 de cada una de esas divisiones automáticamente clasifica también bueno que significa esto les voy a comentar algo bien importante en el caso de estos chicos que van a participar en la categoría classic physique en el Arnold Classic lo que es a Rocha que quedó en segundo lugar y tenemos a Kalesinski que quedó en tercer lugar Chris no va a participar pero quiero decirles algo muy importante esta competencia da clasificación al Mr. Olimpia también como esto es una competencia como cualquier otra la única diferencia que pagan un poquito más que cualquiera del resto de las competencias pero es que para poder participar en el Mr. Olimpia usted tiene que clasificar esta es una competencia que le da clasificación la única diferencia que bueno tiene que usted o extender una carta a ellos escribirla y mandarla y decir quiero participar en el evento ellos le responderán si o no o ellos le pueden enviar a ustedes una invitación aleatoria diciendo aquí está la lista de competidores y cuando usted ver la lista de competidores oye ahí estoy yo vale que bueno de repente usted dice ah voy a competir porque es buena plata es buen dinero el promedio de las competencias Classic y Six sobre el planeta lamentablemente son bien mal pagadas 2.500 dólares el promedio del pago de esas competencias para el primer lugar el Arnold Classic paga 60.000 dólares amigos paga más que el mismo Mr. Olimpia no tendrá el mismo nivel de popularidad que el Mr. Olimpia pero es algo con el dinero usted hace muchas cosas además de ello aquí hay algo que no hay en el Mr. Olimpia son 10.000 dólares que se pagan al mejor posador eso es otro punto adicional ¿cuál es el problema con este evento? hay personas que creen que el Arnold Classic quiere competir en popularidad con el Mr. Olimpia no esta es una competencia como cualquier otra lo que pasa es que la competencia máxima es y siempre será el Mr. Olimpia todas estas competencias del Mr. Olimpia para abajo son competencias que tienen menos rango pero cada una de ellas da clasificación eso es lo importante ahora si usted prefiere prepararse para una competencia que le da clasificación al Mr. Olimpia donde pagan nada más 2.500 dólares que competir aquí donde usted puede recibir 60.000 donde usted puede posar como un gran artista y recibir 10.000 dólares solamente por posar porque es el mismo día del evento no es que se tiene que preparar usted para posar y ganarse esos 10.000 dólares es el mismo día si la gente cree que es mejor hacerlo en una competencia tradicional durante el año cuando digo tradicional esas competencias que pagan poco bueno háganlo pero aquí no se trata de poner a las dos competencias una en contra de otra a ver cuál es mejor porque eso es lo que me da la impresión que muchos están dando a entender escuché a alguien diciendo no escuché leí a alguien diciendo no es que todo el mundo quiere participar en el misterio limpio ya nadie está interesado en participar en el Arnold Classic no sé si esté yo explicándome correctamente para que lo puedan entender vamos a ver qué sucede en este evento lo cierto es que debería estar el top 2 fácil de terminar con Kalesinski y Ramón al menos que no estén al 100% pero es que si ustedes se ponen a sacar cuenta el resto de los competidores están muy lejos en lo que podemos llamarnos si cuando digo muy lejos muy lejos cuando nosotros hablamos de nivel hasta el mismo Felo aunque evidentemente no va a estar el mismo line up del misterio limpia pero Felo quedó en el puesto número 9 en el top 9 en el misterio limpia cada vez se aleja más de los primeros lugares pero aquí pudiese estar peleando Felo el top 5 evidentemente pero dudo que vaya a pelear el top 2 al menos que Felo esté muy pero muy bien se monte en excelentes condiciones y en vez de sacar un top 2 saquen un top 3 y pongan a estos chicos a pelear los 3 y darle un poquito más de espectáculo al evento que tan cerca está Kalesinski de nuestro amigo Ramón según los jueces y la tarjeta que yo estuve leyendo y es la que acaba de pasar Ramón unánimemente quedó de segundo lugar les explico como los jueces ven la rivalidad entre estos dos chicos en el 2021 mistero limpia la primera vez que se enfrentaron los dos sobre la misma tarima Kalesinski queda de cuarto Ramón de quinto la diferencia un solo punto entre los dos se vuelven a enfrentar en el Arnold Classic 2022 unos meses después Ramón queda de segundo Kalesinski tercero pero fue unánime ahí no estuvo tan peleado la diferencia entre uno y otro cinco puntos ahora se volvieron a enfrentar en el Arnold Classic donde nuestro amigo Ramón queda de segundo Kalesinski queda de tercero y vuelve a haber otra unanimidad por parte de los jueces no está tan peleado entre los dos cinco puntos de diferencia ¿qué puede pasar en el Arnold Classic? lo lógico es que gane Ramón pero eso no es seguro porque bueno aquí dependen de muchas cosas una de ellas la apuesta a punto que es lo más importante para ganar pero una mejora física entre uno y otro es muy complicado porque el tiempo es muy corto lo que ha habido entre el Mister Olimpia y este Arnold Classic lo que puede mejorar entre los dos es el condicionamiento más nada se despide como siempre robros pedales con la seda de costumbre paz y amor que el universo los ilumine hasta luego ¡Gracias!